¿Es lo mismo hábito o costumbre? Mira, yo creo que sí, tiene mucha similitud. Sí, sí es lo mismo hábito o costumbre. ¿Que sí es lo mismo? Yo creo que sí. Hábito o costumbre es muy similar. Hábito o costumbre para mí sí es lo mismo. Sí. Hábito. Me acordé de una reflexión que me encanta. Te lo voy a decir rápido. ¿Soy tu compañero con hostal? ¿Soy tu mejor ayuda? ¿O soy tu carga más pesada? A ver, adivina de quién estoy hablando. ¿Te impulsaré hacia adelante o te arrastraré a la profundidad del fracaso? Estoy absolutamente en tus órdenes, ya que la mitad de las cosas que haces, bien podrías dejarlas en mis manos. Y yo estaría en condiciones de hacerlas rápidamente y correctamente. Soy fácil de administrar. Lo único que necesitas es ser firme contigo. Si quieres que haga algo, dímelo y lo haré rápidamente. Si quieres que no haga algo, también lo haré rápidamente. ¿Sabes de quién estoy hablando? Que el hábito. Y la costumbre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!